y las cuatro pasajos y no parando compartimentos sobre su asiento el oxígeno y de la cobertura de cara coloque la macro opción sobre su nariz y boca ajuste la banda elástica de su cabeza y sujeto usando las tiras en ambos lados el oxígeno fluye para la uva no se infle pongase bien su máscara antes de ayudar a otros avisaremos cuando ya no sea necesario instarla hemos recorrido la cabina estamos listos para el despegue ver y nuevamente cinturón abruzado en posición vertical que todo su equipaje de mano esté guardado si tienen una pregunta sobre las características de seguridad de estar bien o de preguntarnos les recordamos que no se permite fumar los encierros electrónicos mucho menos de vapor ningún polo de serrón desconectar destruir o manipular los detectores de humus en baños este visto pero es motivo de una multa para su conveniencia hay cuatro años a bordo tenemos uno en frente tres atrás tres estos baños equipados comenzar para cambiar pañales adoptaremos las luces principales de la cabina para el despegue si la necesitan y no lo sobre su asiento estamos aquí para asegurar un polo seguro y cómodo nuevamente venimos a bordo 2 Gracias. 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 Gracias.